Vieron que hermoso torrente, oriundo de la provincia de Herrera, de Cruz del Rayo, de Limón de Chupampa, nacido y ha hecho grande a Panamá, Ubaldino Valdés, Jamie Cortés, nos vamos en el torrente de Zocabón de la Cruz. Vaya Johnny, el amigo Champín, saludos a los Champines, y en el Zocabón de la Cruz, torrente hermoso para cantar a la mujer panameña, el hombre trabajador de Vivello, Panamá, llamamos al escenario, al artista que tenía que estar en tarima, de la provincia de Veragua, de Atalaya, provincia hermosa, hablamos de el grandioso Alfonso Ramos. Muchísimas gracias, compadre Chocobanda. Oye, acuérdense de las 15 libras de carne en estos días. Adiós, mi compadre Elías. El hermano de Gato Negro, compadre, este es tremendo, amigo mío. En las buenas y en las malas, dice papá, sin plata o con plata, todos los mismos. Oye, oiga la mujer bonita y dale un consuelo a mi vida. Me voy para el interior, es a ver mi montonita, si allá la vida es mejor. Si allá la vida es bonita, me voy para el interior, es a ver mi montonita, si allá la vida es mejor. Si allá la vida es bonita, es a ver mi montonita, si allá la vida es bonita. Mis hijos crecen con fe, mis hijos crecen con fe. Y hay algo que me entristece, hay una que tiene trece y el otro tiene diez. Eso significa fe, que en este Dios yo confío. Ellos no están en lío, ellos se están preparando para que lo sepas Rolando. Yo amo a los hijos míos. Saludos para bendición. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oiga la morena bella, mañana me voy con ella. ¡Muñequita consentida! ¡Tú sabes que yo te adoro! Todo padre claro está pinto Todo padre claro está Quiere con su punto fijo Lo mejor para su hijo Seguro que así será Pues nada de ocasión le dan Comida, techo y vestido Y a un amor tan medido En forma incondicional Mas este se porta mal Hijo malagradecido ¡Qué bien! Así mismo, compadre, compadre Alex y Aldoban, saludos ¿Cómo no a la jovencita bella Que le acompaña? ¿Cómo no? Oscar Pinto, Oscar Pinto Mi amigo Moncho está por ahí Yo me voy, me voy mañana Y mañana me voy con ella Oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera Mis hijos son deportistas Tienen la capacidad Defienden a Panamá Y están en primera lista De una manera conquista Eso es como un libro abierto Y corren con un concierto Tienen ese desafío Y el primer hijo mío Se llama Ariel Alberto Acuérdese que hoy es el día internacional del gorrero Este no es el popular JJ Saludos mi hermano Oiga la mujer bonita y dale un consuelo a mi vida Yo voy a beber Si es lo que ella quiere Para que me vean Con otras mujeres Yo voy a beber Si es lo que ella quiere Para que me vean Con otras mujeres Las mujeres Pa' los hombres Las mujeres Pa' los hombres Mis hijos en mi casa están Mis hijos en mi casa están Y ponen Y ponen las cosas claras La niña se llama Farah Y el varoncito Fabián Sé que los tiempos vendrán Ellos nunca siguen píos Ahora que en el Dios confío Aunque usted no me lo crea Y en el terreno Y en el terreno que sea Yo amo a los hijos míos Y la guitarra Como no ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mamita, mía! ¡Ay, ay, ay! Saludos a Benevisión Yandy ¡Ay, ay, ay, ay! Oiga la morena bella Mañana me voy con ella Muñequita consentida Tú sabes que yo te adoro ¿Quién la ve tan presumida Y anoche bailé con ella? Cuando está pequeño el niño Cuando está pequeño el niño Los padres con mucho afán Todo, todo se la dan Con gran amor y cariño A la verdad yo me asiño Y ya cuando han crecido Y si por algo indebido Los regaña, se molesta Con grosería le contesta Con grosería le contesta Oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera Mis hijos son un tesoro Aunque yo soy de Veragua Unos de ellos en Nicaragua Se quejó en medalla de oro Y cuando salen yo lloro Desempeñando el papel Pero continuando a él Estoy en el de Let's Have You Y el segundo hijo mío Se llama Rolando Aguiel Oiga esa guitarra Jamie Cortés Ayo Valdino Vamos a darle un saludo A un amigo mío JJ Oiga, ¿cómo usted? ¿Cuándo me va a pagar La platita que hay al agua allá? Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, copa Ese va a cocinar No se ponga una voz No, yo tengo una caja 47 en la casa Oiga, la mujer bonita Y dale un consuelo A mi vida Las mujeres son Como las naranjas Una salen dulce Otra salen agria Estamos junto a su madre Estamos junto a su madre Y en el canto me dirijo Porque detrás De un buen hijo Existen unos buenos padres Aunque el pecho me taladre En estos días su tío Fuimos todos Al río Un río Aquí en mi lugar Pero me puse a pensar Yo amo a los hijos míos ¿Cómo los hay hay? JJ 19 Si Dios lo permite 23 aquí Sí, como dos 23 de noviembre La fiesta de JJ ¿Usted va a seguir En el club o no? Ajá El presidente Ahora va a ser Alfonso Ramos Yo voy a poner orden En ese grupo El que no rinde Se va Mire, checo ¿Cómo viene la mujer bonita allá? Mire, para atrás El pescuezo no le da Si no hubiera venido la patrona Mira la silla Oiga, la mujer bonita, mañana me voy con ella Muñequita consentida Tú sabes que yo te adoro Ay, 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 oiga la mujer bonita Algunos suelen meter a esos viejos veteranos en un asilo de ancianos y nunca los van a ver Mientras otros por placer Están en drogas metidos Y al verlos así perdidos Causan los padres tristeza Mas este no le interesa Hijo malagradecido ¡Qué bien, compadre! ¡Así, mijo! ¡Ceixarra! ¡Ceixarra! ¡Jayme Cortés! ¡Ubaldino! ¡Ubaldino! ¡Mi hermanazo JJ! ¡Salud, hermano! ¡Mañuel Andrete y esposa! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Compadre Moncho! ¡Háganlo! ¡Reten lo que quieras hoy! ¡Gloria González junto a mis papás de Chico! ¡Yo me voy, me voy mañana! ¡Y mañana me voy con ellas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, beja y morena! Que me voy, que me voy Que me voy pa' San Francisco Con mis hijos no me estanco Con mis hijos no me estanco Y me ceda la alegría Junto a la esposa mía Vivimos allá en Paso Blanco No tienen plata en el banco Pero son inteligentes Quiero que sepan mi gente Oye en este desafío Que el tercer hijo mío Ese es Frédere Vicente Hombre Johnny Mi compadre a ver que se lea otro pie A ver como se llamaba el chiquito de él Ahí está, ahí está Qué bien, qué bien, qué bien Los trovadores Alfonso Ramos Secundino Barrio Rolando Zuliga Y ahora le corresponde Ubaldino Valdés Dibújale Ahí corté Llega el nuevo y remodelado Jardín Zuri Porque esta noche viene Manuel Lanito Vargas Y la poderosa maquinaria Brumas Negras Vaya pelado A través de las cámaras de Firmaciones Juari Red izquierdo Para Panamá Centroamérica El Caribe El Caribe y el Mundo Vaya JJ Ahí está Qué bien Gracias 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 Como no Vayan al recreo Se toman unas chelitas Y vienen más ahora con calma No se preocupe Sí, sí Vayan, vayan El amigo Valdino Valdés Y Jaini Cortés